Una importante visita realizaron los máximos representantes de Antofagasta Minerals al nuevo ministro de minería Hernández Solminiak. La cita de cortesía tuvo por objetivo saludar al personero de gobierno, pues desde su llegada a la cartera no se había dado una instancia similar. Fue una reunión muy interesante, conversamos todos los temas contingentes para el sector minero que nos afectan a nosotros como productores, los positivos naturalmente que también los compartimos y también vimos la cantidad de inversiones que se van a hacer en el país en proyectos mineros hasta fin de la década, que eso va a generar una competencia muy importante en infraestructuras, en el sector laboral, especialistas, en empresas de ingeniería, pero ellos están muy conscientes y están dispuestos a apoyar todo este proceso para que las inversiones vayan adelante. Realmente muy provechosa la reunión con los ejecutivos de Antofagasta Minerals porque nos permite conocer de su persona los distintos proyectos que están realizando tanto en Chile como en el mundo y también poderle transmitir los desafíos que tiene este ministerio para poder avanzar en los objetivos que nos ha pedido el presidente, que es alcanzar el desarrollo antes que termine esta década. La reunión tuvo lugar en el Ministerio de Minería y se extendió por más de una hora y media.